Llamado a la esquina roja, roja polaco, república, coligada. Esquina azul, rodeo de iglesias, Cuba. No nos quiten el retorno. En el red corner, con Cicinan Pilgrim, Ronald Polanco, from Dominican Republic. En el red corner, con Cicinan Pilgrim, Rene Ilesias, Cuba. Ok, ok. Suerte. Cabezas arriba, no amarren, cuidado con los golpes bajos. Suerte. Cabezas arriba, no amarren, cuidado con los golpes. Se reaccionó. Por favor, os volantes. Ponte. Si, córdeo, no amarren, no amarren. Hayan, 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 hayan. Se reaccionó. ¡Epa! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muchas. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. 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 Gracias, señor presidente.